Subtitulado por Jnkoil Jajajaja Jajajajaja Me di la vuelta y lo primero que vi es la cara, la cara de Michael Bian grande en la pantalla Jajajaja Ya te, cada vez que llenos te... No estamos, nos van a disparar, nos van a disparar Estan mirando para nosotros Disparo Deja a los que vengan a uno de nosotros, por car... Ah, pero el círculo se nos alejó. Oh, están tirando cohetes. Se muestran carajos. Todo el mundo viene para acá ahora, todo el mundo viene para acá ahora. Mira, 195. Yo vi gente tirando flank, pero ten cuidado. Tíralo aquí, puñeta. South West, South West, hay uno. Me va a matar. Lo maté, lo maté. ¿Dónde va el cabrón? Tirando flank. Joder, güira. Alco, no te vas a disparar. ¿No mataste o no? Mata a uno, ¿sabes? Hay uno, hay uno más, hay uno más. Jueguen defensivo, jueguen defensivo. No se tiren tan a los locos para ganar esto, rápido. Mate a uno, mate a los dos, mate a los dos. Mate a uno, mate a uno, mate a uno, dale. Faltan tres gente, cabrón. Un squad, falta. No se dejen, mi gente, no se dejen, vamos. No, 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 no nos podemos dejar. Y como estamos cerca de los últimos, cuando construyamos, pongamos trampas y todo, para que si vienen a donde nosotros, y de una vez Michael hace por fin el lío. Debe ser buena. Pero mira, es para acá, cabrones. Dale, dale, vamos para el ciclo. Vamos para allá, la montaña esa que tenemos al frente, vamos para allá. High ground. Pero hay una bombita para allá, güey. Yo no tengo una, tengo 32, nada más. ¿32 qué? 32 balas de asalto, nada más. Toma, te voy a dar. Eh, ¿dónde, dónde, dónde? Allá en 60. Estoy copiando a lo largo, a ver. No me vas a dar, Kevner, esas balas. Vamos a guardar esta montaña aquí. Mira, hay un squad, chaval ahí. Toma, te dejé ahí un montón. Eh, a 10 a 3. Gracias. Te di exactamente la mitad, tenía 800 y te di 400. Fuiste, Kevner, te resbalaste por la montaña, pavo, porque tiene uno de superpuesto. Oh, nice thing. ¿Dónde, dónde? Él está disparando. Si venga alguien, si venga alguien, diga el número. Please. Bravo. Tengo más que un kill y fue, fue, yo creo que hasta, fue hasta jodado el kill, porque lo maté bien rápido. Se dieron cuenta que ahora tú no puedes hacer el peeking por cuando estás editando las paredes, no puedes ver para afuera. ¿En serio? Sí, edita las paredes para que tú veas. Antes tú podías ver, se ponía transparente por donde tú estés. Oh yeah, ahora se pone azul. Y grito y no, y no se ve. Estamos fuera del circo. ¡Oh, puñeta! Arriba, arriba, arriba. Están en la montaña al lado de nosotros, cabrón. Como el bicho me dio un sniper. ¿Dónde? Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Los tres, los tres. Están en 15. Oh, no le queda nada de vida, no le queda nada de vida. Le hice daño, daño blanco un montón. Es que voy a tener ya, voy a tener el fotociculo sentado. No le dan mucho switch. Te mataron. Diablo, no ha gastado. No le queda mucha vida, no le queda mucha vida, papito. No le queda mucha vida. Ya está loco, mata el otro, detrás, detrás, detrás. Ah, ya está. Oh, shit. Queda uno más, queda uno más, queda uno más, queda uno más. Queda uno más. Dale, 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 dale. Lo maté, lo maté, ya. Ah, no, falta otro más. Sí, falta otro más. Mira lo ya aquí, va. Esa parte, ya. Ya, ya nada más. Mate a verlo.